Excelente, amigos de TIES, muy buenas tardes, espero que estén súper bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido crear su correo? ¿Han podido crear su cuenta de Facebook? En el chat, coméntenme cómo les ha ido con sus cuentas. Ya la mayoría tiene su cuenta de Facebook creada. ¿Pudieron crearlo? ¿Todo bien? Ahí leí que algunos no tenían todavía. Ok. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Excelente, entonces, ok, falta configurar algunas cosas, ok, excelente. ¿Recuerdan que la semana pasada me hicieron una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo publicar imágenes o qué imágenes publicar? ¿Recuerdan que me hicieron esa pregunta? Les gustaría saber, pues hay muchas formas para diseñar imágenes, ¿verdad? Pero, si no tenemos conocimientos de diseño gráfico, posiblemente la tendencia será a equivocarnos, pues la tendencia será a no hacer una buena publicación, ¿verdad? Entonces, les voy a contar, hay una plataforma que les va a ayudar, que se llama Canva, ¿ok? Es muy básica, es muy fácil, es muy sencilla. Se llama Canva, C-A-N-V-V, Canva. Así como se la estoy escribiendo en el chat. Entonces, ustedes pueden entrar ahí, a Canva.com, en Google, y entran con su cuenta de Facebook. Recuerden que con Facebook pueden entrar muchas cosas y entrar a su cuenta de Facebook. Una vez entraron a Canva, una vez entrando a Canva, ustedes van a poder ver varias plantillas para que puedan usar esta automatizada. Déjenme, si no, les comparto, para que puedan darse cuenta. Acá ponemos, por ejemplo, Canva.com. Y te da muchas opciones para que tú lo puedas hacer, es gratuito. Es gratuito, entonces, lo pueden ir practicando con esta opción de Canva. Entonces, te da fotos ya prediseñadas para que tú le hagas cositas, le hagas opciones. Entonces, hay posts para Facebook, posts para Instagram, infografías. Hay muchas presentaciones, logos para que puedas hacer tu logo. Fotos de portada para tu fan, videos que quieras crear, portadas. Poster. Te da todas las alternativas, todas las opciones, Canva. Ok, entonces. Eso que quería compartir con ustedes, para que puedan tenerlo en cuenta. Y puedan utilizarlo. Ok, puedan utilizar Canva.com. O sea, me dicen que se te está escuchando entrecortado. Sí, ya lo leía. Qué raro. A ver, vamos a ver, darle un ratito. Hola, hola. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, ahora se escucha mejor. Ok. Creo que cuando voy muy rápido, el internet está como no así de ritmo. Muy bien. Bueno, entonces les cuento. Ya vieron Canva, ¿verdad? Canva.com. En Canva.com ustedes pueden verificar. Canva. Ahí ustedes pueden verificar el... Pues la opción para hacer sus diseños en sus páginas, ¿ok? No era una diapositiva, Sandra. Es Canva.com. Es Canva.com. Esto es algo agregado que les quería dar, ¿ok? Ahí vi que Lenovo, Lenovo trata de poner tu nombre. Trata siempre, traten en su... Cuando entren a Zoom, traten de poner su país, las iniciales de su país. Por ejemplo, Perú, José Salas. Entonces, para que nosotros podamos ver más o menos qué país es el país que está más activo, el país que... No sé qué país será el que más se educa en Sudamérica, Contiense. Tal vez sea Perú, tal vez sea Colombia. Pero veo mucho de Ecuador. Ahí veo Ecuador, 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 Ecuador. Así que... Vamos a ver cuál es el país que más conecta. ¿Cierto? Muy bien. ¿Alguien compartió su pantalla y no soy yo? Ah, ok. Ahí está. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora mismo vamos a ir a la presentación de Lenovo. Recuerden, vamos a recordar lo que hemos venido estudiando ya. Hemos venido estudiando todo lo que tiene que ver con tu correo, todo lo que tiene que ver con tu Facebook, con tu WhatsApp, con tu Instagram, todo lo que tiene que ver con esas redes sociales, ¿ok? A ver, esperemos unos momentos para que Josué pueda revisar qué está pasando con su audio y pueda mejorarlo para que lo escuchen perfectamente. Así es, Carolina. Paciencia y buen humor siempre. Paciencia y buen humor. Paciencia y buen humor. Communications. Re blowing una imagen, alarmista. Re corazon Hazel slash mujer. Recuerden que el grupo de Alganchossía onista suاح CTuk, 53 deお Feada por todas las redes sociales y viola y con color secundaria en la Iglesia en la Iglesia. Recuerden que los engageados aceptan por las redes sociales de 1956, seguro que hay gente fuera un buen humor que haya seguimiento en unwedio entre Dar la Iglesia en los vying en el topo del да yführos Rajajón como LuckyPHMpres. Gracias. 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 Usualmente se refieren a cuando, en Colombia dicen hay mucho taco, pero en Perú decimos hay mucho tráfico. ¿Les ha pasado que decimos hay mucho tráfico? Ok, cuando decimos hay mucho tráfico es porque hay muchos carros afuera, ¿verdad? Hay muchos carros afuera si no dejan avanzar. Bueno, les cuento que es una palabra mal dicha, mal interpretada. Tráfico es cuando hay una correcta fluidez de los vehículos, de las acciones, un tráfico, correcto. Cuando dicen hay mucho tráfico está mal dicho porque tráfico es cuando está sin taco, sin tranquera, sin paro, sin tantos carros. Tráfico es cuando hay muy buen ritmo. Congestión vehicular es cuando hay muchos carros pegados y no se puede avanzar, ¿ok? Bueno, eso es cultura general, pero para eso vamos a esto, formas de tener tráfico. Tráfico es que tu página web es como, por ejemplo, en el negocio offline, en el negocio presencial, tienes un local, ¿verdad? Que tiene tu banner arriba, que tienes tus volantes y tienes ese negocio tradicional de hace años, hace ya 10 años, 20 años. ¿Ok? Y de hecho hay muchos que siguen operando así. Ahora, obviamente, con esto ya tiene que ir a la parte digital, pero ¿cómo comparamos un negocio offline con online? Offline con online. Lo comparamos de esta forma. Tu tienda es tu página web. Tu local es tu página web. Por ejemplo, si yo pongo un negocio, si yo estoy en Tienz y abro un local para hacer pruebas de algo con salud, y yo pongo mi local, se llama Vida Sanamente Sana, por ejemplo, y pongo mi local, pero yo sé que en el fondo vendo productos Tienz, ¿verdad? Es lo mismo una página web. Tú vas a poner tu página web, vas a poner tu logo, vas a poner tu empresa, tu mini, pues tu empresa online, ¿ok? Y ahí vas a poder tú obtener tráfico, que quiere decir clientes, personas que vayan. Ahora, ¿cómo obtenemos tráfico? Primero tienes que dar en tu página contenido, que haya contenido útil para el público. Tienes que darle contenido útil. En este momento, muy poca gente te va a comprar o muy poca gente va a ir a ti a decirme, véndeme, si es que no siente que le has agregado valor primero. Entonces tienes que darles contenido útil. Eso es lo primero. Dos, puedes tener una opción para escribir un blog. ¿Qué es un blog, Josué? No he escuchado de eso. Miren, yo le voy a dar muchas opciones, ¿ok? No tienes que conocer todas. Te lo quiero contar como cultura general, pero vas a enfocarte en una por ahora, ¿ok? Entonces, blog es cuando escribes, pues, tu blog de un artículo o algo por el estilo. Redes sociales, ahí es donde tienes que enfocar. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etcétera. Redes sociales. Marketing de influencer, más adelante explicaré. Landing page, email marketing, videos, tutoriales, diseño web atractivo, buena experiencia de usuario. Tu página web es tu negocio online, tu página online. ¿Qué es tráfico? Es de las otras redes sociales. Llevemos gente a tu página web. Llevemos gente a tu página web, ¿verdad? De forma orgánica podemos llevar gente a tu página web o de forma pagada llegar a página web. O sea, eso es muy complejo. La verdad es que yo aún estoy aprendiendo a usar Facebook y mi correo, que hablar de página web es muy difícil para mí. Si es muy difícil para ti, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Simplemente escucha para que lo tengas presente, para que lo tengas presente y lo sepas como cultura general. Pero por ahora vamos arrancando con tus redes sociales. Para los que ya tienen un poco más de experiencia, les voy a enseñar una forma muy práctica, muy fácil, muy sencilla, muy amigable de crear su página web. ¿Les gustaría aprender eso, a crear su página web de una forma muy amigable, muy sencilla? Excelente. Ahí Nancy nos dice, sí, sí, nos gustaría crear nuestra página web. Sí, claro que sí. Excelente. Muy bien. Ojo, los que aún no llegan a este nivel, no se preocupen. No se preocupen. Con redes sociales, miren, yo les voy a contar algo. Sin página web, yo he vendido muchísimo. Sin página web. Facebook, Instagram, WhatsApp y mi cuenta de banco. That's it. Es sencillo. No hay que tener una súper página. No es necesario. Pero si quieres, la puedes generar, la puedes crear. ¿Ok? Eso va a depender de ti. Ahora, Josué, y si a pesar de tu explicación me queda muy confuso, lo que tienes que hacer es puedes contratar a una persona para que te la haga según las medidas que tú quieras. Pero, antes de contratarlo, igual tienes que tener conceptos básicos de una página web. Todo el marketing digital, todo se reduce a la página web. Todo el marketing digital, influencer, Facebook, a la página web. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la plataforma que se recomienda, por lo menos yo, a que crees una página web? Wix.com. Durante las capacitaciones yo les voy a ir nombrando aplicaciones. ¿Ok? Entonces tengan un cuaderno aparte o una hoja aparte donde ustedes pongan aplicaciones recomendadas. Ya te recomendé Canva.com y pones entre paréntesis para diseño. Wix.com entre paréntesis para página web. Y así yo te voy a ir recomendando páginas para que tú las vayas anotando. ¿Ok? Entonces, Wix.com, vas a poner Wix, B-W-I-X, en cualquier plataforma de Google. Vas a poner Wix, B-W-I-X. Pones ahí, la primera opción la escoges. La primera opción la escoges. Y te va a salir toda esta parte para que tú vayas rellenando. Solo tienes que rellenar. Es una página muy amigable. Solamente tienes que rellenar tu dato. O si tienes tu Facebook, entras con tu Facebook o te creas una cuenta nueva de Wix. Te recomiendo que entres con tu Facebook solamente. Entonces está tu Facebook, le das clic, le das en aceptar, siguiente, permitir que Wix utilice la información, demás. Dalila dice, ¿puedo repetir? Sí, Dalila. Wix.com. Ahí como Calmeración Lata lo está haciendo, Wix.com. Ok, Wix.com es una plataforma sencilla, prediseñada, que te permite poder crear tu página web. ¿Ok? Entonces le vamos a dar hacia adelante. Te va a salir el lugar. Ahorita lo hacemos en remoto, no se preocupen. Ahorita lo vamos a hacer en vivo. Pero ahí les quiero dejar las imágenes de soporte. El lugar perfecto para crear tu página web profesional. Regístrate. Luego avanzas, avanzas, avanzas. ¿Ok? Entonces ahí le pones empezar ya. Continuar con Facebook, continuar como José. Hagámoslo. Cuando entras a Wix, la parte superior izquierda, te dice, quiero crear una página web. ¿Para qué? Para mí, para mi cliente, para una empresa en la que trabajo, para alguien más. Luego viene y dice, quiero crear una página web para mí. Debería ser una página para un negocio, una tienda online, música, todas esas cosas te va pidiendo que rellenes. Quiero crear una página web para mí, bla, bla, bla. Avanzas, avanzas, avanzas. Acá te da una opción para que Wix cree, te ayude con plantillas a diseñar tu página web. Entonces ahí tú vas rellenando la información. ¿Ok? Bueno, vamos a compartir ahora la pantalla para hacerlo en vivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora tenemos Google, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Ahí está Google. ¿Lo ven? Todo bien, ¿verdad? ¿Verdad? Excelente. Entonces, aquí en Google vamos a buscar Wix. B-W-I-X. Wix. Buscar. Y nos van a salir muchas opciones de Wix, ¿verdad? La primera, wix.com. Páginas web gratis. ¿Ok? Ahora, si tú quieres otra página web para que puedas crear tu página, puedes usar WordPress. Es otra página web. Otra plataforma para crear tu página. ¿Ok? La puedes usar también, pero es un poquito más complicada que Wix. ¿Ok? Es un poquito más complicada que Wix. Así que vamos a entrar por Wix. ¿Ok? 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 Tienes que esperar que cargue Wix? Un momento. Yo como he estado haciendo el tutorial, yo he estado creando una nueva página. Voy a salir de esta cuenta para poder crear otra. Hola, ¿no es mi audio? ¿Ok? Hola. Hola. Hola, dice. Muy bien. Hola, hola, hola. Muy bien. Ahora sí. Lo que pasa es que Wix es una plataforma que tiene mucha imagen, mucho contenido. Tiende a ser muy, muy, muy pesada. Entonces, eso dificulta con el Zoom al momento de hacerlo en vivo. ¿Verdad? Sin embargo, vamos intentándolo. Vamos intentando. Johnny dice, yo he creado la segunda que dijo WordPress. Sí, está bien. Puedes usar WordPress también. Claret dice, ¿puedo entrar por Face antes que por Mail? Así puedes crearte tu cuenta de Wix con tu Face también. O con tu email. Entonces, aquí tenemos Wix. Te sale así. Pues, acá arriba dice Entrar. ¿Verdad? O Empieza Ya. Cualquiera de las dos. Le vamos a dar clic. Ahí vi que alguien dijo tener una página web puesta. Sí, es correcto. Puedes contratar a alguien para que te haga tu página web, a tu diseño y demás. Solo con esta capacitación estamos tratando de hacerla. Estamos tratando de hacer una página de forma gratuita. Obviamente no va a ser tan eficiente como una página web pagada. Pero, pues, va a servir. ¿Verdad? Ahí ya vi que ponen... ¡Gracias! 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 Hola amigos, vean, ya vi que se está repitiendo un patrón muy, muy seguido. Cuando cargo Wix, cuando cargo Wix, Zoom no me está dejando usar bien mi Hola, hola, hola. Sí, se te despegó. Está entrecortado. A ver, tengamos un poquitito de paciencia. Ahorita Josué está viendo de solucionar el tema de su audio. Lamentablemente parece que hoy la señal está un poco cambiándonos, pero ahorita continuamos. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, vean, les voy a decir lo que pasó. Lo que pasa es que Wix está como muy cargada. Yo he estado diseñando una página web para hacer el tutorial, para las imágenes y todo. Y entonces pesa mucho la página y eso hace que el internet jale más banda. Sin embargo, no vamos a dejar que esto nos perjudique la capacitación. Veo en el chat que hay muchas personas que ya crearon su plataforma de Wix. Si se pueden dar cuenta, es muy sencillo hacerlo. Yo solamente quería hacer una demostración en vivo, pero ustedes lo pueden hacer también con Wix.com. Ok, entonces les voy diciendo lo que te va a hacer y yo me acuerdo de memoria. Entonces tú entras a Wix, entras a tu plataforma de Wix, entras con tu Facebook, o te creas una cuenta con tu correo, entras a Wix y te va haciendo preguntas. Te va preguntando, ¿para quién es la plataforma? Después te va a preguntar, si es para un negocio, ¿qué negocio es? Después de qué negocio es, ¿te gustaría que Wix te ayude a diseñar tu página o quieres un en blanco? Entonces tú pones la opción para que te ayude, para que te dé plantillas. Entonces cuando le das clic en eso, te va sacando los negocios, salud, tecnología y demás, y te va dando estructuras para que hagas tu plantilla. Tú simplemente tienes que seguir el paso a paso. Está completamente en español, así que no hay ningún problema. Hay otras páginas que permiten crear cuentas de páginas. Estoy sin diapositivas ahora, no te preocupes en este momento. Hay cuentas que están en inglés, ¿verdad? Lo bueno de Wix es que está completamente en español. Entonces ahí tú vas dando siguiente, 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 siguiente y vas creando. En el chat me pueden confirmar los que ya están creando su cuenta de Wix, los que ya se atrevieron y ya lo hicieron. Ahora vuelvo y repito, ¿qué es una página web, tu sitio web? Es un lugar donde está tu negocio abierto 24 horas, ¿ok? La idea de la página web es automatizarlo. Sin embargo, estamos yendo de menos a más. Estamos haciendo de menos a más. Ahí, por ejemplo, de Perú, Valdrimina lo está haciendo. Ahí está un peruano ahí lanzándose. Le Carmen Landa de Bolivia dice, yo lo estoy creando recién. Muy bien. Claret de Bolivia dice, ah, los de Bolivia están fuentes. Me pide plantilla. Ok, Claret, cuando te pide plantilla, tienes que seleccionar la que más te acomode. Pongo agregar plantilla y ahí Wix te va a lanzar opciones de plantillas, para que tú puedas poner la forma en como lo quieres. Wix te da las opciones de plantilla, ¿ok? Entonces, lo vas creando tranquilo, paso a paso. Eso toma rato. Eso no creas que, o sea, para ser una web bonita, tienes que tomarte tiempito en diseñarlo, en ponerle su foto, en ponerle lo otro. ¿De qué trata tu negocio, Wilson? Muy buena pregunta. Entonces, ahí viene la pregunta para ti. ¿De qué trata tu negocio? ¿De salud? ¿De marca personal? ¿De qué trata tu negocio? Entonces, tú le pones ahí lo que tú quieres que trate. ¿Por qué te pregunta eso Wix? Ahí dice Claret, paz y bienestar. ¿Ves? Ahí está Claret. Están viendo una plantilla, puso paz y bienestar, y ya está dando más opciones. Por eso, se va haciendo bonito. Se va haciendo bonito. Se va formando fácil, fácil, fácil. Sencillo. Eso, esta información que les he dado, ya les va a hacer ahorrar mucho dinero. Pero, José Eduardo, Canva sirve para crear fotos, para crear imágenes con frases, con otras fotos y demás. ¿Verdad? Alfredo Ortiz, en YouTube puedes encontrar muchos tutoriales de 15 a 20 minutos de Wix. ¿Ok? Entonces, pones tutorial Wix. Entonces, ahí tú vas entrando y te dice. ¿Cuánto es el costo por día? De Wix es completamente gratis. No te cobra. ¿Verdad? No te cobra. Ahora, si quieres subirle un nivel y decir, oye, no quiero con Wix, quiero crear mi página propia. Entonces, tienes que comprar un dominio y tienes que comprar un hosting. ¿Verdad? El dominio es el nombre que vas a ponerle a tu página. Por ejemplo, josuesalacr.com. Ese es mi dominio. ¿Verdad? Y el hosting es la parte digital donde se va a utilizar toda mi información. Eso tiende a tener un costo anual o en dos meses, o en dos años, tres años. Pero, mis amigos, los que quieran y están avanzados, pueden comprarlo en godaddy.com. ¿Ok? Pero Wix sí te asigna un dominio. Wix te asigna un dominio y un hosting gratis. Por eso Wix es muy buena opción. Si ya quieres hacerlo tuyo propio, godaddy.com te sirve para que tú puedas comprar tu propio hosting y tu propio dominio. Ah, Canva dice. Canva dice. Sí, ellos tienen una opción de Canva Pro y te cobran mensualmente. Sin embargo, hay una opción gratuita. Y hay muchas fotos que no tienen su marca de agua. Hay muchas opciones que no tienen marca de agua. Sahara, cuando te pide, agrega tus redes sociales. Ahí tienes que configurar tu Facebook o la red social que tú quieras. Por ejemplo, ¿cómo lo configuras? Tienes que ponerle el sitio web. ¿Qué es el sitio web? Facebook.com slash Sahara Daza, por ejemplo. Tienes que entrar a tu Facebook por internet y vas a ver. Vender online. Vila, claro. Entonces, si tu negocio va por la parte digital, tienes que poner vender online. Tienes que ir describiendo el negocio tuyo. Recuerda que cuando entras a Wix tú ya estás en modo emprendedor. Vicente dice. Muy buena aplicación. Canva siempre la uso. Te pide agregar tu nombre. Exactamente, Ana Zambrano. Entonces, ahí tienes que poner un nombre. Recuerde que ustedes están montando un negocio digital. Lo están haciendo en este momento. Y de hecho, los quiero felicitar porque todos están escribiendo en el chat y están avanzando. Los que aún no escriben, imagino que es porque lo están creando. ¿Verdad? Vuelvo a repetir los pasos básicos. Entra a Google. Pon Wix.com. Y sigue el paso a paso. Entra con tu Facebook, pon la página de tu... Perdón, pon el nombre de tu empresa y demás. Excelente esa diómedez. ¿De qué país eres, hermano? No sale tu país. Ok, Eulés. ¿Dónde está ubicado tu negocio? Entonces, puedes ponerlo o puedes omitir ese paso. ¿Verdad? Pero también lo puedes poner. Puedes poner Lima. Si estás en Lima, en Ecuador, donde estés. En Guayaquil, en Quito. Donde te encuentres. Y ponlo nada más. No hay ningún problema. El nombre de tu empresa, Ana Zambrano, tienes que ponerle. Tienes que crearle un nombre. Imagínate que ahorita estás montando una empresa. ¿Cuál sería el nombre de tu empresa? Pero ojo, tienes que relacionarlo con quiénes. Algo con vida saludable, con negocio saludable, emprendiendo... No sé. Emprendiendo natural. Un nombre que llame la atención. ¿Verdad? Que llame la atención a las personas. Ok. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Se me escucha bien el audio? ¿Todo bien? Yo lo cancelé. Yo cancelé mi audio solo. Disculpe. Entonces, María Marlene. Ok. Para vender productos tienes. Ok. Entonces, acá viene tu creatividad. No vas a poner el nombre de tu empresa o de tu página web. Vender productos tienes. Entonces, ubica un concepto que tenga que ver algo con la parte natural, con la medicina china natural, etcétera. ¿Verdad? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuéntenme en el chat, por favor, ¿cómo van? ¿Cómo están avanzando? Tenemos 241 conectados. Entonces, estamos todos... Estamos creando 240 páginas. Imagínense cómo vamos a abordar el mercado por la parte digital con tiens. Con 241 páginas nuevas. Va a ser explosivo. Por eso el negocio digital es muy explosivo. Ok. Omite esa parte, Ana Zambrano, si te pide una página web existente. Y debe salir omitir. Elizabeth, ahí te da una opción para configurar. Como un engranaje para que pongas la URL de tu web. Que te pregunta, ¿qué necesitas en tu nuevo sitio web? Ok. Entonces, tú tienes que poner, básicamente, a cómo está enfocado tu sitio web. Necesitas imágenes, necesitas poner un video. ¿Qué necesitas? Bien, ahí van creando. Está creando mi sitio web. Me pide dirección, teléfono, fax. Hay opciones, Valdramina, que las puedes omitir. Ok, Clarén. Entonces, ya llegando a la parte final, ya pasaste la plantilla. Entonces, porque ahí comienzas a ser todo un artista. Ahí tienes que ponerle clic al lapicito que está, o sea, en tu página web. Tu página web. En tu fondo arriba. Ahí puedes poner cambiar imagen. Y cambias la imagen que tú quieras. Sacas la imagen de tu computadora. Pones la imagen. Pones editar. Y pones el título que quieres que vaya. Pones el concepto. Pones el video por acá. Todo tiene un lapicito para que tú lo puedas agregar. Sahara, te hice un tema. Entonces, yo te recomiendo que vayas por la parte de salud. Por la parte de salud. Claré dice, mi planilla está. Le cambié. Bienvenido a tu serenidad. Excelente. Muy buen título. Sigue editando. Sigue poniendo fotos. ¿En qué tablero? Vives sano tienes. Ok, Jómez. Estoy en el tablero, pero no pasa nada. ¿Qué tablero? ¿Qué opción te sale, Rosario? Siguiente, algo por el estilo. Entonces, como verán, si queremos terminar la página, nos vamos por todas las horas. Entonces, ahí tú tienes que ir respondiendo cada pregunta. Recuerda que tú estás montando un negocio online. Estás haciendo un negocio digital, una página web digital. Ok. Tienes, específicamente, Luis Vargas, no te recomiendo poner tienes como tal. Crea un concepto como, por ejemplo, arriba, bienvenido a tu serenidad o algo por el estilo. No es precisamente tienes. Entonces, no, no mencionen tienes directamente. Sea una venta indirecta. Ok. Raúl, sí puedes cambiar algo, puedes editar todo, está en configuración. Ok, Wilson. Si has puesto libertad financiera, excelente. Entonces, vas a tener que agregar contenido, artículos de libertad financiera y demás cosas. Entonces, tú vas agregando cosas. En tienda online, ¿qué ponemos? ¿De qué va tu negocio, María Paredes? Ok. Entonces, bueno, mis amigos, vamos a avanzar, ¿ok? ¿Les parece? Pero les digo, les doy indicaciones. Tómense de una a dos horas, y eso, para diseñar bonita su página. Ok. Bonita su página. Cuidando mi salud. Sí, Alex, puede ser Cuidando mi Salud. Ok. También en YouTube hay tutoriales de 15 minutos de Wix muy buenos. Entonces, pon tutorial Wix. Ya les di la página. Ya les di la página. Wix.com. Tutorial Wix. Y entonces, ahí te va a salir paso a paso, paso a paso. Lo puedes volver a repetir. Pero diseñen su sitio web. Porque ahorita lo estamos haciendo a la apresurada. La idea es no. Debes ir tranquilos, 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 tranquilos. Vayan poniendo la foto que quieran. Amigos, ustedes ya están en otra era. Tienen que pensar, idear, imaginar, crear cosas. ¿Ok? Vamos avanzando con esta parte de aquí. Pero, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Están aprendiendo cosas nuevas? Estamos, ya tienen, veo que la mayoría ya tiene su Facebook, tiene su correo. Excelente, ahí está. Excelente. Muy bien. Ahí pueden usar, pues, pueden usar Canva. Ahí se dan cuenta que tienen que mezclar. Canva para hacer, sí, tutorial Wix, Francisco. Entonces, ahí tú puedes mezclar cosas. Puedes mezclar Canva para guardarlo en tu computadora. Porque puedes guardarlo y puedes copiarlo a tu página. Puedes cargar fotos de Google. Ya tú tienes que ir ideando. Tienes que ponerte creativo en esa parte. Me siento en la nube, dice Valdramina. Eso, hermano. Eso. Josué, yo estoy muy atrasado, hermano. Yo no he creado mi página, muy complejo, muy difícil, muy difícil. Ahora te estoy hablando a ti. Ok. Si no has podido crear aún tu página, no comas ansias. Tranquilo. Vamos a arrancar con tus redes sociales también. Con tus redes sociales y tu WhatsApp, también puedes vender. Vamos de menos a más. La gente que ya avanzó, Rosa Elizalde, sí puede descargar Canva. Ahí está Francisco Carrera y demás. Lo hace. Yo estoy igual que Josué. No he avanzado en nada. Tranquilo, Francisco. Si no has avanzado en nada, tranquilo. Pero ya tienes tu correo y ya tienes tu Facebook. Por lo menos esas dos cosas sí las tienes. Correo y Facebook. Si tienes, excelente. Entonces, tranquilo. No te desmoralices, tranquilo. Ahí dice Marjorie, ya creo su página web. Ya tiene su página. A ver, lo hizo en menos de 20 minutos. Pero igual le puede dar más forma. Puede ser más bonito. Bueno, ¿cuál es la mejor forma para generar el tráfico hacia la página web? Paqui Ramírez dice, ya tengo mi página. Gracias, ya tengo mi página. Estoy donde dice, elige un tema. Dale. ¿Cuál es el negocio que usted quiere poner? ¿Cuál es el negocio que usted quiere poner? Salud y te da felicidad. Ok. Muy bien. ¿Cómo manejar nuestras redes sociales? Ya todos tenemos Facebook por lo menos y tenemos correo por lo menos. ¿Cierto? Listo. ¿Qué tengo que poner en mi red social? Ojo. Ahora yo les voy a hablar como que ya están en otro nivel. Ok. Básico dos. Facebook personal, fanpage. Facebook personal, fanpage. Facebook personal, fanpage. Ok. LinkedIn, José, es una red social profesional. Es una red social, así como Facebook, como Instagram, es otra red social. ¿Verdad? Es un poco más seria, más sobria. Es más para profesional. Para profesionales y que tienen los abogados y así. Francisco, sí se puede volver a modificar. Tú todo el tiempo puedes agregarle cosas, quitarle, ponerle. Es tu página. Ok. Excelente. Entonces, ¿qué sí ponen las redes sociales? En tu cuenta personal. Ok. Y en tu fanpage. Depende la fanpage. Si tu fanpage es marca personal, después te voy a decir más o menos cómo va. Vila dice, ya tengo mi página. Excelente, mi hermano. Ahora, pendiente de esta información porque de tus redes sociales vas a llevar el tráfico a tu página web. Ok. A tu página. Eh, ya crearon una página. No han llevado un curso de cibertec niña por el estilo. Es que ahora ya es muy fácil. Pero es que es más sencillo. Ya no han llevado seis meses de un... Miren, en la práctica está. Equivocándose, aprendiendo, poniendo fotos feas. Ahí está el aprendizaje. El punto es que lo hagan. ¿Ves? Y ahí dice Valdirra, ya tengo mi página web. ¿Ves? Entonces, ahora emocionado, dile a tu gente. Ey, gente, tengo mi página. Lleva tráfico. Ahora tienes que alimentar tu página y hacerla muy bonita, ¿verdad? Creo una nueva página personal. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué sí poner en tus redes sociales? Número uno, pon tus victorias. Vila, aquí vamos al tráfico. Ahí vamos. Tranquilo. Número uno, pon tus victorias. Estamos en redes sociales. Ya no estamos en página web. Estamos en redes sociales. ¿Ok? Pon tus victorias. Cuenta tus luchas con un final feliz. Cuenta una historia. Cuenta en tus redes sociales con una imagen que te transporte, que transporte a la gente que te dejen likes. Que te dejen likes. ¿Ok? Da contenido informativo o educativo. Lee en internet mucha información donde tú puedes ir leyendo y diciendo, oye, esto está muy interesante y lo vas a poner en tu cuenta de Facebook. ¿Verdad? No copies todo, pero saca tu propio análisis y tú edítalo. Y pon cosas buenas. Contenido educativo. Apoya causas nobles y altruistas de buena fe. Agrega valor a las personas. Muéstrales beneficios. Vende sin vender. Comparte testimonios. Las estadísticas que sean con fuente confiable. Y los tips prácticos para aplicar a la vida. Como por ejemplo, hoy les dejo con tres tips para ser más disciplinado. Hoy les dejo tres tips o tres beneficios del calcio. Hoy les dejo cinco tips del beneficio de tal producto. O de tal insumo. O de tal vitamina. Les da contenido a la gente. Que la gente diga, oye, esto está bueno. Esto está muy bueno. ¿Ok? Eso sí deberías poner en tus redes sociales. ¿Qué no debes poner en tus redes sociales? Y acá seguro varios van a caer. ¿Qué no deben poner en sus redes sociales? No compartan memes. Número uno. No memes. No. José, pero soy divertido. No memes. No te recomiendo compartir memes. José, pero memes son muy buenos. Yo sé. Hay muchos memes que son realmente muy buenos. Y te da ganas de compartirlos. A mí también me pasa. ¿Verdad? Hay tiktoks que son muy graciosos. Videos son muy graciosos. Pero eso no quiere decir que tienen que mezclarse con tu página personal. ¿Verdad? Compartir memes no es algo que debes hacer. Dos. Ah, ok. Aquí está. ¿Qué sí poner en las redes sociales? Tus victorias. Tus luchas con un final feliz, inspirador. Por ejemplo, yo te digo. Wow, una vez estuve haciendo una fila para poder sacar mi pasaporte. Y la verdad es que era muy complicado. ¿Quiere cuenta otra? Por ejemplo, puse en mi cuenta de Facebook. Digo, pues en este momento me encuentro preocupado porque quisiera ir hacia Lima, Perú, donde está mi familia y están mis padres. Y dada la situación aquí en Colombia, yo estoy en Colombia. No se puede comprar vuelos porque no hay, no existen vuelos. Las fronteras han sido cerradas. Estoy varado en Bogotá. Dejé mi Airbnb en Medellín. Y siento que la vida se puede poner a veces un poco compleja. Pero también entiendo que esto forma mi carácter y mi perseverancia. Y sé que voy a seguir luchando hasta que alguna aerolínea y todo se alíe. Y todo se complemente para yo poder ir a buscar a mis papás, encontrar a mis padres, bla, bla, bla. Y luego agarro y pongo, Avianca, saco un vuelo. Y encontré un vuelo, llegué y pongo una foto, así un selfie en el vuelo de Avianca, en el último vuelo que llegó de Avianca a Perú, de Colombia. ¿Verdad? Oye, che, lucha con un final feliz. Te doy like. Acá, like, like, like. ¿Verdad? Entonces puedes generar historias de diversas cosas. Cada cosa que te pasa en tu vida, trata de pensar, esto es una historia. Esto es una historia nueva para mi cuenta. Algo que pasa, algo que ves, es una historia buena. ¿Ok? Contenido informativo a causas nobles y demás. Ya lo tienen, ¿verdad? Esta pantalla para poder avanzar en lo que no debemos poner. Vi la rutina de ejercicios claros. Y tú vas por la parte de ejercicios, por supuesto. Pero todo lo que tenga que ver con tu negocio tienes. Tu salud, lo que tenga que ver con belleza, condición física, lo que tenga que ver con disciplina, hábitos. Ese contenido llena. Bueno, ya estamos bien aquí, creo. ¿Qué no poner en las redes sociales? No comportamos memes. No recomiendo compartir memes. ¿Por qué no compartir memes? Porque vas a tener clientes que posiblemente se sientan identificados con tu meme y los ofendas. Además, compartir memes tiende a mostrar una postura no tan profesional. ¿Tú crees que yo no tengo sentido de humor? Yo tengo mucho sentido del humor. Pero si tú revisas mis cuentas, nunca he compartido un meme. No lo he hecho. Y no es porque no los vea. Los veo y me dan risa. Y la verdad que es gracioso. Pero recuerda que estamos en un negocio profesional. En este momento, nuestro Facebook es nuestra carta de presentación a las personas. Tu Facebook es tu carta de presentación. No hables de política. Wilson Candía. Publicar te refieres a Facebook. Cuando entres a la aplicación y le des clic y te hayas entrado en tu correo y todo, hay una opción paradito que dice publicar. Ahí dale clic y te va a dejar escribir. Y ahí tú puedes escribir para publicar. Amigos, no crean que esto es complicado. Mi papá, desde que estoy comenzando a hacer esta charla, mi papá tiene 66 años, 65 años. Mi papá ha tenido muchas complicaciones con la tecnología. De hecho, no le gusta usar teléfono. No quiere un número. No le gusta el teléfono. No sabe responder. No tiene la habilidad para responder llamadas. No sabe llamar. No sabe llamar a otras personas. No lo sabe. Tampoco es que le interese aprenderlo. Entonces, no lo sabe. Pero, ojo, ojo. Mira cómo es el cerebro. Mira cómo es el cerebro. No se despega del celular de mi mamá. No se despega. Ahorita en la cuarentena, como no hay nada que hacer, pues, para él, en el teléfono está todo el día. Está en YouTube, está en Facebook, está revisando publicaciones, está dando like. Yo voy por ahí y lo veo por la otra sala, ahí en el Facebook, ahí en YouTube, viendo sus toros, escuchando su música, yacuchana. Y yo digo, ¿cómo es el cerebro, no? A veces nosotros mismos decimos, no sé, cuando no es una exigencia para nosotros. Bueno, ahora ustedes están en una etapa de exigencia que lo hagan, ¿ok? Sin embargo, no compartan de política, no compartan de fútbol, no compartan de religión. José, pero yo soy cristiano y la cristianidad hasta el final, y a los cristianos nos han seguido. Genial, yo también soy cristiano. Pero eso no quiere decir que porque yo soy cristiano, todo el mundo tiene que ser cristiano. Bueno, no, Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, y cada uno decide. José, pero no hay que compartir nada de fe. Puedes compartir de fe, pero no de una religión. No decir, mi religión es la mejor y las demás son feas o son malas. No te recomiendo compartir eso. Porque tus clientes pueden ser adventistas, pueden ser católicos, o de los mormones, y te van a decir, no, José, no, no, yo no estoy de acuerdo contigo, y la verdad que me cae mal, y no te compran nada. Ahora, Claret dice, ¿puedo hacer dos feis? Entonces, para ese caso, Claret, te recomiendo algo. Que separes tu cuenta personal de tu vida, de tu familia, de tus amigos, y tu fanpage, que es otra opción. Otra opción, tu cuenta de casa, que sea tu cuenta de Facebook personal, y tu fanpage, que sea tu cuenta profesional de negocio. También lo puedes hacer. También lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué no compartir tampoco orientación sexual? En este momento, el homogénero, la homosexualidad, la heterosexualidad, es algo que ya es más abierto y más común en todo el mundo. Si tú eres homofóbico y compartes un meme, ideología de género, gracias Pebe, eso es lo que estaba buscando en mi cabeza, la ideología de género, ¿verdad? Si tú tienes una complicación con los homosexuales o te complica, o tú lo eres y quieres decir, esto es lo mejor del mundo, esto es lo peor del mundo, no te lo recomiendo. No compartas eso por redes sociales. Por más que tú tengas tus creencias, no lo hagas. ¿Ok? José Eduardo, para página web Wix es de negocio y para Facebook es cosas personales. No mezclan. José Eduardo, sí. Sin embargo, hay gente que aún no pudo crear Wix. Entonces, tú y te les digo cómo usar su Facebook como una plataforma para también poder vender. Entonces, igual que Clara, como preguntó, pueden tener una cuenta de Facebook normal, personal, de su familia, de sus quehaceres, de sus cosas personales, no agreguen tanta gente y tienen una fanpage. Y en la fanpage lo hacen de forma profesional y no lo mezclan. Pero, ¿qué tal si yo hago mi marca personal? Si yo quiero hacer conferencia, historiador, un líder, mi cuenta personal también tiene que ser profesional como mi fanpage. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo una cuenta José Jesús Salas Ramírez, es mi cuenta personal. Y mi fanpage es José Salas R. Es una fanpage. Pero eso es por marca personal. Entonces, ustedes pueden ir decidiendo cómo hacerlo. Luego, tampoco compartan debates discriminatorios. No hagan críticas destructivas. No hagan bromas rojas. No tengan que ver con bromas rojas. No compartan fotos de niños. Ni tampoco noticias de desastres. ¿Verdad? Eso incluye compartir cadenas y cosas y muertes y esto. No lo hagan. Que tu cuenta sea muy positiva. Que sea muy positiva. Y siempre ver lo positivo, lo positivo, lo positivo. Ahora, ¿qué es un marketing de contenido? El marketing de contenido es cuando tú vas a dar contenido de valor y vas a atraer personas a tu cuenta de Facebook o a tu página web de Wix o la que tú quieras. ¿Verdad? Esto en inglés le llaman Inbound Marketing. Consta de dar contenido útil y seguro. Para eso, necesitas ser una persona que se capacite. Yo sé que TIENX les da capacitaciones de los productos y demás cosas. Entonces, ustedes tienen que tomar apuntes, tomar apuntes y publicarlo en escrito. Si creas una fanpage de tu marca personal con tu nombre, no hay mucha diferencia. Pero si tu fanpage es de un negocio con un título diferente, la diferencia es muy abismal porque en tu fanpage de negocio publicarás como si fueras un negocio. ¿Ok? Si fueras un local, un negocio normal, tradicional, pero digital. Pues no puedes compartir algo personal. Por ejemplo, tienes una página de vida saludable y no vas a compartir. El día de hoy fui con mi hijo al parque y pasó esto. No es la idea. Es que solo tenga que ver con vida saludable. Esto es importante a lo que estamos entrando ahora. Entender las necesidades de los usuarios y clientes si quieren fidelizarlos o atraer nuevos posibles clientes. Estas son algunas preguntas que podrían ayudarte a saber si el contenido de tu marca es adecuado y es oportuno. Pregunta número uno, ¿genera un vínculo con las personas? Tu contenido, tu información, ¿genera un vínculo con las personas? Pregunta número dos, ¿solucionas algún problema? Pregunta número dos. Pregunta número tres, ¿comunicas algún valor? Asegúrate que tu contenido de marketing, pues tu marketing de contenido, perdón, de esas tres preguntas, sean sí. Sí, Claret, José, ¿recomiendo usar la misma foto de presentación, los mismos colores, tanto en Instagram como en Facebook? Sí, Claret, te recomiendo que manejes la misma foto en Instagram y la misma foto en Facebook. Sí, te recomiendo. ¿Ok? ¿Genera algún vínculo con las personas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿solucionas algún problema? Y tercera pregunta, ¿comunicas algún valor en tu contenido, en tu página? Acá hay muchas personas de edad. O sea, muchas personas aquí de edad, ustedes tienen algo que nosotros de pronto los más jovencitos no tenemos, experiencia. Conocen más de la vida, conocen más cosas, conocen más fracasos, conocen más éxitos y más fracasos. Y saben que el fracaso es parte de la vida, parte del éxito. No es malo. Entonces, haz tus artículos, escríbelo, redáctalo. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que ustedes hagan eso, ¿ok? ¿Cómo manejo mi marca personal? ¿Se acuerdan que la otra vez les pregunté quién quiere manejar su marca personal? Acá todavía hay gente que quiere manejar su marca personal, ¿verdad? La otra vez en la capacitación le dije que la gente está comprando más marca, más personas que marca. O sea, más que tiens, la gente te compra a ti, tu marca personal. Tú, ser una marca, ser un ícono para tu comunidad. Hay 7 billones de personas, hay gente para todos. Y siempre están buscando líderes, ¿ok? Entonces, 5 consejos para tu marca personal. ¿Ves todo el mundo que hay marca personal? Excelente, excelente. 5 consejos para tu marca personal. Número 1. Tienes que tener una imagen de perfil. Una imagen tuya de perfil. Ponte una camisita, una corbatita, te pones tu foto, temporizador, te vas, te peinas, te bañas y listo. Te tomas tu foto para tu imagen de perfil. ¿Ok? Imagen de perfil. No de un paisaje, no de algo lejos, no de tú así lejos, no. Una foto profesional. Profesional. ¿Ok? Dos. Completar al máximo tu información de perfil. Poner tu correo, poner tu cuenta de celular, tus números, a ver si es que tú quieres. Poner tu edad. Poner lo más que puedas en la información de tu perfil. Poner una inscripción personal tuya, empresario independiente, vida saludable, bla, bla, bla. Poner lo más que puedas de ti. Si tienes un negocio, pones CEO, dale negocio. Si tienes esto, tú pones lo tuyo. Dos. Completar al máximo información de perfil. Tres. Comparte contenido de valor. Ahí sí, tú no le puedes escapar. Si tú tienes marca personal, ¿quieres decir una marca personal? Comparte contenido de valor. Comparte contenido de valor. Cuatro. Exactamente, Angélica. Nike es una marca. El dueño no pone su nombre. Ahora, ¿cuántos años tomó construir Nike? Muchísimos años, ¿verdad? Y es una compañía multimillonaria. Estamos hablando de que nosotros tenemos que arrancar un negocio. Entonces, puedes hacerlo como Nike con tu fanpage o tu fanpage puede ser tu marca personal. ¿Cómo haces para que tus fotos salgan profesionales? Ok. Trata de buscar una buena cámara. Trata de ponerte en un fondo blanco. Trata de tener bastante iluminación y estar directo a la cámara. No la cámara por debajo, no la cámara por arriba, sino directo a la cámara. ¿Ok? Dos. Completar información así. Tres. Contenido de valor. De contenido de valor. Escriba cosas importantes para la gente. Y en tu contenido de valor te recomiendo hacer algo. Da cosas aplicables inmediatamente. Da cosas que se van a aplicar rápido, de frente, inmediato. ¿Ok? Entonces, Jope dice que repita. Muy bien. La marca personal tiene que incluir cinco partes. Tu imagen personal. Tu imagen de perfil. Tu información de perfil. Completarla al máximo. Compartir contenido de alto valor. Y sobre todo, práctico. Cosas inmediatas. Cosas... Tienes que tomar dos litros de agua por día. El poder del agua. Para que explicas el agua. ¿Verdad? Cuatro. Interactuar con tu público. Nunca dejes que un comentario no esté respondido. Tú responde los comentarios que te hagan. ¿Ok? ¿Qué te recomiendo para hacer videos? Un celular y más nada necesitas. Un celular y una plata... Y internet. ¿Listo? Comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Un celular ya. Interactuar con tu público. Salen de mala calidad. Depende del teléfono que tengas, Melanie. Depende del teléfono que tengas. Yo hace años uso un S8 Plus y no lo he cambiado. Y normal. Sigue funcionando. Entonces tienes que mejorar el teléfono. Claro, obvio. Si quieres hacer buena calidad, tienes que mejorar el teléfono. Eso sí es necesario. Interactuar con tu público. Responde los comentarios. Responde las inquietudes. De las preguntas. Cinco. Monitorizar y medir. Darte cuenta cuánto están creciendo tus amigos. Cuánto crece tu influencia. Cuánto crece tu engagement. ¿Ok? Entonces eso es importante para tu marca personal. Marcar la diferencia. El exceso de información en internet y las fake news podrían significar un obstáculo para cumplir con ese punto. Pero también podría ser una oportunidad para diferenciar. ¿Qué quiere decir? En este momento hay muchas fake news, noticias falsas que están abundando en las redes sociales. Muchas noticias falsas, noticias malas. Entonces la gente de pronto tiende a desconfiar ya de lo que lee en internet. ¿Ok? Entonces. Entonces es una deficiencia, pero puede ser una oportunidad para que la gente cuando te dé un poco de su confianza, tú retribuyas con creces. ¿Verdad? Ahí me preguntaron por qué sería una marca personal. No es para todos Nasli. No es para todos. La marca personal es para aquellas personas que quieran destacarse como personas, como marcas, que quieran mostrarse ellas. Pero no es necesario. Puedes montar un negocio de otras cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a importar mascarillas de Corea y de Asia. Entonces monto una idea. Siempre protegido. Un concepto de fanpage que no tenga mi cara, pero yo la monitoreo. ¿Verdad? Y se vende por ahí eso. Entonces, lo bueno en manejar marketing digital es que puedes vender y crear páginas cuantas quieras y montar negocios cuantos quieras. ¿Ok? Es importante que los contenidos, los artículos, los webinars, los zooms, guías, los podcasts que tú des, que proporciones respondan afirmativamente por lo menos a las dos primeras preguntas que mencionamos hace un momento. A estas preguntas de acá. ¿Generan un vínculo con las personas, solucionan algún problema, comunican algún valor? ¿Cuál es el desafío actual? El desafío es que las marcas deben apuntar a crear y compartir contenidos valiosos y serreros. Calidad antes que cantidad. Por ejemplo, contenido con herramientas para trabajar en remoto, pautas para transformar la ansiedad, o referente a la medicina natural. Ese es el desafío. Hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros con la información? ¿Estamos? ¿Estamos? Dice que sí, excelente. Los que no están aún satisfechos, no se preocupen, pueden escribir, pueden poner el resto que están teniendo. ¿Cómo volver a ver mi sitio web? Vuelve a entrar a Wix y lo quédate con tu cuenta. Inicia sesión con tu correo. Ahora sí se escucha muy bien. Ah, che. Talila, sí se puede eliminar el Facebook. Por computadora entras a configuración, eliminar Facebook, la última opción. Excelente. José, cuando ponemos marca la diferencia, nos referimos a que hay mucho contenido equivocado, falso en redes sociales. Y marcar la diferencia es que tú marques la diferencia, que tú lo hagas diferente. Tú seas una persona más consciente, que seas una persona más contenido, que seas una persona que promete lo que dice. Perdón, hace lo que promete. Y de eso se trata de marcar una diferencia. Inés, ¿cómo pones tu Facebook privado? Ah, cuando pones compartir solo con amigos. En tu publicación, cuando pones publicar, ahí abajo dice público. Público sale un mundito. Tienes que ponerle amigos, para que solamente los amigos que tienes en Facebook lo hagas. Y si no quieres que tu publicación lo vea nadie, ni tus amigos, pones solo yo. Solo lo ves tú. Ana Zambrano. Sí, Wix tiene cuenta gratuita, pero también tiene opciones de pago. Para que te den más herramientas y más cosas. Pero al inicio, para comenzar, está bien la gratuita. Joel pregunta por la penúltima diapositiva. ¿Cuál, mi hermano? ¿Esta será? Sí, Orley. Cuando tú tienes tu propia página, es lo que yo hablaba de dominio y de hosting. Entonces, ahí sí te cobran, ¿verdad? La opción de Wix es que es gratuita. ¿Cuál, mi hermano? Tienes, es necesario tener un dominio. Si quieres, tu página propia sí. Si la haces por Wix, ellos te la hacen. Antonia Rivera. ¿Pagas a Facebook o solo compartes en tu grupo? Lo mejor es de que tengas tráfico orgánico al inicio. Todavía no comiences a pagar publicidad. Todavía no. Si es que estás en nada, en nada, sí. Entras a tu fanpage, publicas algo. Y te sale un cuadradito azul que dice promocionar publicación. Le das clic y le puedes poner 10, 15, 20 soles. Pones el sector, ahí te dan las indicaciones. ¿A qué sector enfocarlo? Después pones tu distrito y comienzas a traer tráfico a personas. Gracias, Natividad. Dice, mi Facebook es diferente de mi fanpage. ¿Es bueno que los seguidores sepan que yo soy dueño de la marca? No es necesariamente. No necesariamente es bueno que sepan que tú eres dueño de la marca. A menos que hayas trabajado muy bien tu marca personal, ¿no? Entonces, tú eres un influencer para tu cuenta de fanpage. Ah, ok, Lenovo. Dice, papelería, va a pasar en México. Ok, entonces, puedes, claro que puedes editar. Ve a Facebook, ve a la parte izquierda, superior, derecha. Perdón. Izquierda, no. Superior, derecha. Y ve a configuración. Y pones cambiar nombre. Y te da la opción para cambiarlo. Toma unos días para que verifique que cambiaste tu nombre. Una pregunta. ¿Cómo conseguir seguidores que no sean conocidos o mimos? Claret, de los que tienes, trata de ahora, vean un cambio en ti. Trata que vean ahora un contenido, vean información, que te educas más, que eres más, para que puedas atraer a esas personas. ¿Ok? Pero con fanpage también puedes conseguir tráfico pagándole a Facebook o Facebook Ads. Y le pagas 10, 15, 20 soles o dólares como la moneda que tú manejes. Y Facebook te va trayendo tráfico. Y a los pocos que tienes al inicio, a esos dales candela, dales información, contenido. Guau, hay un montón de preguntas. Guau, hay un montón de preguntas. ¿Qué es lo que te haces? Ah, Patricia, no puedes hacer nada. Cuando Facebook te restringe el video, tienes que editar el video, cambiarlo de alguna forma. El dominio José Eduardo lo tienes por otras páginas. Te recomiendo Godaddy. La fanpage es una cuenta que creas dentro de Facebook. Bueno, vamos avanzando. Creo que estoy respondiendo la mayor cantidad de preguntas que puedo leer. Si alguien, si no he respondido la pregunta de alguien, porfa, me la reenvía. Orley dice, yo comparto mucho en redes sociales como Facebook. Hace mucho tiempo. Y no he tenido resultados positivos. Tal vez porque no tenía la experiencia. Posiblemente y posiblemente porque la gente todavía no estaba mucho en redes sociales. Ahora sí. ¿Cómo edito mi página web? Entras nuevamente a wix.com, vuelves a loguearte y ahí te sale para editar. Melanie, ¿en qué momento haces para vender algo en tu fanpage? Tienes que, eso vamos a hablarlo más adelante. Tranquila, mejor no me adelanto. Vamos a hablarlo más adelante. Ah, María Paredes. Qué bueno que ya llegaste a esa parte. Me pide utilizar un dominio gratuito de Wix. ¿Qué le pongo? Lo que tú quieras. El dominio es lo que va a salir al costadito de Wix. Que vaya relacionado con tu negocio. ¿En qué momento crees que es bueno pagar una publicación? Si estás arrancando tu negocio digital, no tienes nada de amigos, ni contactos, ni nada. O sea, estás en nada, nada, nada. Ahí. Para que traigas un poquito de tráfico. Y esos poquitos les puedas dar atención, ternura, amor a esos poquitos clientes iniciales. Que esos son los que te van a dar más contenido. Bueno, se nos va el tiempo. Vamos avanzando. 7 tips para promocionar tus productos por Facebook. Ah, dice Orley, dice, yo estoy en Ecuador y me piden productos en Chile. No sé cómo hacerlo. No sé si Tiense está en Chile. Si no está oficial en Chile, ahí está complejo. No se lo puede vender. O no sé, a menos que lo lleve a Chile. No sé cómo puede hacerlo. Ah, no. Si no está en Chile, no puedes hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos son los 7 tips para publicar en Facebook? Primero es que seas ingenioso para publicar. Que tu publicación capte la atención de la gente. Recuerda que hay mucha gente publicado ahorita en internet. Así que, número uno, sé ingenioso. Mira esto de Aliexpress a España. Te dice, ¿es un cuchillo? ¿Son unas tijeras? No. Son las nuevas cuchijeras. Y te sale ahí el link de acceso. Ese link posiblemente te llegue a la página. Han visto que, eso les voy a enseñar a la próxima clase. A crear links de WhatsApp cortos y que la gente le dé clic y se conecte directamente a tu WhatsApp. Con un mensaje prediseñado. Por ejemplo, si te interesa, dale clic aquí. La gente da clic y te manda un mensaje directo a tu WhatsApp diciéndome interesa. Eso es muy, muy, muy bueno y se los voy a enseñar. Hacer estos links de acá. Mira, Aliexpress España. Este link que crea Aliexpress, yo se lo voy a enseñar a cómo crearlo. Pero más adelante. Es ingenioso para publicar. Utilice un video. No, no, no mayor a 30 segundos. O sea, menor de 30 segundos. La gente está muy, muy, va muy rápido, va muy rápido. Entonces, un video de más de 30 segundos no lo ve, casi. Tres. Crea expectativa en tus publicaciones, pero no exageres. Por ejemplo, acá dice, dice, Nunca viste una, nunca visteis una web donde fuese tan fácil reservar un viaje. Y no uno cualquiera, sino el viaje más emocionante que has vivido nunca. ¿Verdad? Es crea expectativa, ¿no? Crea súper, qué genial. ¿Cómo crearía algo así para mis productos? Entonces, ahí tienes que idearte qué es lo que tu producto, qué es el producto que vas a ofrecer genera y cómo lo puedes disfrazar o lo puedes poner más bonito. ¿Qué es el marketing de influencers? El marketing de influencers simplemente es cuando alguien tiene muchos contactos y tú conectas con esa persona y le dices, mira, te voy a regalar una caja de té si es que tú me recomiendas en tu Instagram. Y las personas que estén interesadas, me las pasas. ¿Verdad? Es el marketing de influencers. Cinco. El anuncio trata de que le puedas ofrecer un regalo o un descuento. Por ejemplo, a los 30 primeros que le den clic, a los 30 primeros interesados tendrán un 50% de descuento. Por ejemplo, acá hay 50% de descuento, mira, té milenario. Dale clic aquí y le van a dejar el link que yo les voy a enseñar a crear con un chiquito. Chiquito nomás que la gente, de clic. Lo va a llevar a tu WhatsApp, de frente. Seis. Sube álbumes a modo de catálogo. Sube, pues, si tú estás creando productos. Ojo, esto no es con marca personal. Marca personal no es recomendable que vayas a hacer esto de frente. Esto es para alguien que está creando. Ya le di tiempo a los de marca personal. Ahora le estoy dando tiempo a la gente que no quiere marca personal. Solamente quiere montar su negocio con un nombre diferente. Sube productos a modo de catálogo. En fotos. ¿Verdad? Usa Canva para ponerle el contenido a tu foto. Que tu foto tenga un mensaje. Que tu foto me diga algo. Así como, por ejemplo, esto. Sale el té, sale el producto y dice, mejora tu circulación con este batido. En Canva, ustedes pueden hacer este diseño rápido. Este de acá, este de acá. En Canva. Agarras esto, lo pegas, pum, pum, pum. Haces un cuadradito, pum, 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 pum. Ya está. Candela. Le diste. Adelante. ¿Verdad? Facebook Ads es como tener campaña de publicidad segmentada. Es lo que les decía. Cuando entren a Facebook, vayan a la opción de promocionar, de publicar. Y déjenme, déjenme ver si les puedo enseñar algo. ¿Ahí tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos avanzando bien? ¿Todo bien? Tocamos bien, ¿no? No sé si les han dado cuenta, pero ya pasó hora y media. Pero está muy bien. La PPT 1 y 2. Ok. De Wix, ¿verdad? Elena Tramba. Miren, por ejemplo, esta es una fanpage. Esta es mi fanpage. Ok, José Eduardo, ya voy. Esta es la fanpage. Y aquí tengo crear publicación. Yo puedo crear una publicación. Y aquí dice promocionar publicación. Consigue que más personas vean tus publicaciones e interactúen con ella. Podrás elegir configuración una vez que le das clic en publicar. ¿Verdad? Entonces, ahí tú vas dándole promoción. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, junto a un amigo mío, decimos, José Sara, te vamos a quitar un curso pagado. Entonces, dice, atención, seguidores, le dejo un link, le dejo una frase, el flyer. Y esto es orgánico, miren, esto es orgánico. Ni siquiera he puesto promocionar publicación. Si yo le pusiera promocionar publicación, me salen estas opciones. Entonces, acá yo puedo sincronizar con mi WhatsApp, para que me salen directo WhatsApp. Acá me sale a qué personas, a qué público referirlo. Me salen los días. ¿Cuánto podría pagar en Facebook? Ahí tú lo vas editando. Ahí tú le das clic y ahí se publica esos Facebook Ads. Ahora, hay otra forma más profesional de hacerlo con otra aplicación que se llama Anuncios de Facebook, pero eso es más adelante. El que me pidió, José Eduardo, aquí está la. Uno, sé ingenioso para publicar. Y dos, utiliza un video menor de 30 segundos. Bueno, vamos terminando con unas recomendaciones. Ok, vamos terminando con unas recomendaciones para ustedes. Cinco cosas por definir antes de comenzar tu negocio digital. Número uno, que entiendas tu negocio. Te diste cuenta que cuando hablamos, te preguntaban en Wix, ¿cuál es tu negocio? Y muchos no tenían respuesta. A eso los ayuda, que ustedes puedan entender cuál es su negocio, su giro el negocio, para que tenga más claridad. Dos, ¿dónde vas a posicionar tu negocio o producto? Vas a enfocarte en Facebook, vas a enfocarte en Instagram, vas a enfocarte en la web. ¿En qué te vas a enfocar? Defíenlo. Luego, ¿para qué personas está enfocado tu negocio o tus productos? Cuatro, ¿cuál será la transformación que le vas a realizar a los clientes? ¿En qué van a cambiar o transformarse? Cinco, ¿cuál es la metodología o el mecanismo para ayudar a las personas a obtener esa transformación? Esas son cinco cosas que tú tienes que definir y tenerlas bien claro. Si tú estas cinco cosas no las defines y no las tienes bien claro, vas a tener complicaciones al posicionar tu negocio digital. Cinco pasos para comenzar. Cinco pasos para arrancar. Número uno, conocer a las personas. Conócelas, haz amigos, así sean pocos al inicio. No creas que para vender necesitas muchos amigos, haz pocos. Luego, vende la propuesta. Vende la propuesta a un producto mínimo viable. Comienza con algún producto pequeño, no hay problema. Luego le vas a buscar la transformación, sacas sus recomendados y luego vas a crecer el negocio. Tres, saber exactamente cómo es que se van a transformar sus vidas. Eso es importantísimo. ¿Hola? 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 Tiene muy buen sentido el humor, eso es bueno. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos. Conocer a las personas, hacer amigos, vender la propuesta, saber exactamente cómo los vamos a transformar. Buscar clientes satisfechos que te recomienden. Es lo que hay que buscar al inicio, ¿verdad? Diez consejos para atención al cliente. Esto es importante que tengan presente. Pues, es clave, es muy, muy importante que sea una respuesta automatizada, una respuesta rápida, ¿ok? Número uno, la inmediatez es lo que más valoran los usuarios en Internet ahora mismo. Ahora, en Facebook hay algo que se llama chatbot. Es un chatbot, es una programación que le das para que la gente que entra a tu fanpage pueda, que ponga hola en mensaje y haya un robot que le vaya respondiendo. Obvio, esto es más avanzado, ¿verdad? Pero les voy comentando para que se hagan la idea que existe esa herramienta. Dos, informa al consumidor sobre tu horario de atención. En tu fanpage puedes poner la hora que está abierta o la hora que no. Tres, las respuestas deben ser claras, concisas y breves. Cuatro, a los usuarios les gusta ser tratados de tú a tú. Cinco, no ignores las quejas, resuelve el problema. Seis, ensalza y agradece las buenas opiniones y recomendaciones. Siete, sea un personal cualificado. Ocho, crea un documento de respuesta a las preguntas más frecuentes. Nueve, gestiona la atención al cliente desde la misma red social. Diez, evalúa el resultado, no se mejora ni crece lo que no se mide. Ahora, para terminar, les recomiendo formar una comunidad. Eso es lo más importante para vender por internet. Formen una comunidad, personas con comportamientos, gustos, preferencias similares. Reúnelos en un solo lugar, recolecta datos cuantitativos y cualitativos, recompensa a tus usuarios por su participación. Construye una idea con personas a su alrededor. Forma tus tipos, identifícalos con una causa. Clientes de ahora científican más con personas que con marcas. Vive Tienz, vive mejor. Rosario, ese comentario que tú acabas de hacer es importantísimo. Tal vez lo harás tarde, pero lo vas a aprender. Eso me hace acordar una frase de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln decía, estudiaré, leeré, me prepararé. Y cuando llegue mi momento, yo estaré listo. Eso decía Abraham Lincoln. ¿Verdad? Así que pendiente a eso, Rosario. Muy, muy enfocada. Sigue aprendiendo, sigue mejorando. ¿Ok, mis amigos? Hoy estuvimos con algo un poquito tedioso, cargadito, pero es parte de la chamba, es parte del proceso. Hay que aprender, hay que aprender, hay que avanzar. Ahí les dejo pendiente la información. Canva.com Wordpress.com Godaddy.com Si quieren crear su dominio.com ¿Ok? Excelente. Ah, alguien me le hace una pregunta. Sale y dice, una consulta, por favor. Yo le creé mi cuenta en Wix, pero no me empaté. ¿Dónde se va? En la parte de Wix, superior derecha, dice entrar. Ahí dale click a entrar. ¿Ok? Excelente, mis amigos. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia. Sé que es un poco tedioso esto, pero échenle ánimos, por favor. No se queden solo con la clase. Esto es como la universidad. No te quedes solo con lo que dijo el profesor. Ve y busca información afuera, que también es muy valioso. Gracias. Gracias. Gracias.